Gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Nueva rueda de prensa. Le digo Pablo Simeone a ver si da explicaciones. Creo que no. Creo que va a ser muy protector del equipo. No me parece mal. Pero quiero ver si la prensa le sigue insistiendo en el tema del cansancio. De los árbitros no creo que hable porque le pueden sancionar. Ya os lo aviso desde ahora. Pero quiero que la prensa a ver si le siguen insistiendo en el tema del cansancio. Estaría muy bien que le insistan en el tema del cansancio. Porque creo que es lo que le pasa a este Atlético de Madrid. Venga, vamos a verlo. Vamos a verlo a ver qué nos cuenta. Buenas noches. Vamos a comenzar a la rueda de prensa de Pablo Simeone. Pedir la palabra y después a ver el micrófono para efectuar vuestras preguntas. Ahí a la izquierda, a la derecha, Luis. Hola, ¿qué tal, mister? Luis Castro, Castilla, la mancha media. Han pasado muchísimas cosas en el partido. Pero por ir al principio, la expulsión de Savic, la no expulsión o la acción de Mata. Quería ver un poco cómo lo valoras en un partido del arbitraje y esas decisiones que marcan el inicio. Aunque ha pasado mucho. No tiene sentido hablar de algo que no tiene solución porque el partido ya terminó. Pero bueno, ustedes bien reflejarán lo que creen oportuno opinar en cuanto a este tipo de detalles. Nosotros nos quedamos con que el equipo, después de venir de tres partidos, ¿no? Tres partidos, este es el cuarto, que jugamos entre días. Quedarnos con uno menos en el inicio del partido. La primera falta amarilla. Eso sí es verdad. La primera falta amarilla, eso sí es verdad. Pero yo siempre espero un poco más de autocrítica. Es que, vamos a ver, lo he dicho antes en el postpartido. Si tú juegas partidos miércoles, domingo, luego parando de selecciones, luego no sé qué, y sigues poniendo los mismos, los mismos, los mismos, a lo mejor el problema es que no estás tan contento con la plantilla que tienes. A lo mejor ese es el problema y no el calendario. A lo mejor es que los suplentes no te dan el rendimiento y los que tú confías que sean titulares tampoco te lo están dando. Algunos, ¿no? Es el cansancio. Es que están fundidos, están muertos. Los jugadores importantes de esta plantilla están muertos. Y no veo ni una pizca de autocrítica. No veo ni una pizca de mirarse el ombligo y decir, vale, sí, es un cansancio. Claro, para no parecer débiles. Joder, macho, de verdad. Bueno, nos genera ordenarnos ahí dando un poquito más de fuerza con Marcos ahí de interno y Rodrigo, con Riquelme a la derecha y con Lino a la izquierda. Y así enseguida pudimos encontrar el gol, que creo que con 11 contra 11 el equipo lo estaba manejando bien. El Getafe de verdad que presionaba muy bien en campo nuestro, pero nosotros teníamos claro que si lográbamos salir de esa primera presión, nos íbamos a encontrar con jugadas importantes como pasó en el gol del 1 a 0. Vino el empate, volvimos a ponernos 2 a 1 con un gran gol, volvimos a ponernos 3 a 1 con uno menos, y bueno, vino este final del encuentro donde el Getafe hizo un gran esfuerzo, obligó a que sucedan cosas, tiró un montón de centros, un montón de gente muy alta que ocupaba el área. No pudimos defender de la mejor manera lo que ellos provocaron. Vino ese penal que te condiciona para empatar el partido. A ver, yo tengo que ser sincero, gente, espero que nadie se enfade conmigo porque creo que soy bastante realista. El penalti es penalti. Igual que la entrada de Paul es amarilla mínimo casi naranja, o naranja tirando a roja, y lo de Savic, la primera falta que hace no es amarilla. Vamos a ser justos. Y bueno, nos quedamos con esa sensación que lo pudimos haber perdido, que si estábamos 11 contra 11 lo podíamos haber ganado, que ganando 3 a 1 pudimos haber aguantado un poco mejor el tiempo, pero la verdad que es lo que hay y empatamos 3 a 3. Vale, o sea, el resumen es, es lo que hay y empatamos 3 a 3. Otro partido, insisto, que el entrenador no agota los cambios. Otro partido, insisto, que juegan jugadores titulares que no están al nivel. Otro partido, insisto, que tu primer revulsivo son dos jugadores que no están al nivel del Atlético de Madrid. Las rotaciones, hacerlas mal y tarde, creo que nos están condicionando muchísimo. ¿Qué tal, míster? Buenas noches. Aquí Alejandro Mori, en directo para Radio Estudio de Noche, donde a cero. El otro día, al término del partido, en Miruado decías que estabas tranquilo. Hoy, con la cantidad de cosas que han pasado, con ese 3-1 en el minuto 66, jugar más de una hora con 10 jugadores, un esfuerzo tremendo de tus futbolistas, ¿cómo te sientes tú como entrenador y qué piensas de tus jugadores? Nada, preocupado por ellos, porque después de tanto esfuerzo, no va a ser fácil recuperarse de acá al sábado, pese a que tenemos un día más. Y nada, habrá que volver a proponer situaciones, recuperar bien, que limpien la cabeza. Una pena el cambio de Marcos que nos pidió en el final del partido, porque teníamos en mente otra situación. Marcos Llorente pide el cambio. Para, por ahí, poder defender con Reinildo o con Chalar, que estaban por entrar uno de los dos. Pero bueno, nos pidió el cambio y tuvimos que cambiar. Y evidentemente son todos los detalles que se van generando. ¿Por qué le faltaba al Atleti que se lesionó en la Marcos Llorente? No, nada, hay que ir acomodándose a lo que va sucediendo. A la derecha, José Rodríguez. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. José Rodríguez en directo a Radio Marca. Te iba a preguntar por el tramo final. 3-1 ganando, es verdad que en inferioridad numérica. Y hablabas ahora de no haber sabido cerrarlo. ¿Ha sido por oficio, más falta de oficio, más falta de piernas? ¿Por qué no se ha sabido cerrar ese partido? Porque ellos han atacado muy bien, han generado mucha gente dentro del área, han tirado un montón de centros, han provocado que en el final del partido ULAG tape dos o tres pelotas muy buenas. Y bueno, me recuerdo el partido que nosotros jugamos engancha de hecho, por ahí se acuerdan ustedes, que se quedaron con uno menos ellos, perdíamos 1-0 y terminamos ganando 2-1 con dos goles de Suárez. ¿Se acuerdan? Bueno, parecido, nada más que esta vez empatamos. Pedro Fullana, a la izquierda. Hola Diego, aquí arriba Pedro Fullana en directo en el larguero de la cadena SER. Le quería preguntar por un día histórico, como es hoy, ver a Griezmann con 173 goles, igualando a Luis Aragonés. Desde ahí abajo, ¿qué has sentido tú también como leyenda del Atlético de Madrid? Que Luis fue a patear el penal con él, para acompañarlo a uno de los mejores futbolistas de la historia del Atlético de Madrid, que es Griezmann, y que hoy alcanza sus números. La verdad, números increíbles, se lo merece, es un futbolista extraordinario, una persona ideal para un equipo como el Atlético de Madrid. Necesitamos futbolistas de este perfil, y ojalá que lo podamos cuidar y tenerlo con nosotros un tiempo más. Necesitamos futbolistas de este perfil. Suena a petición total, ¿eh? A derecha, Belén. Hola Diego, Belén Sánchez, para Jugones y el Chiringuito. Has suspirado ahora cuando te preguntaban por esta locura de arbitraje que ha sido hoy, dos penaltis por VAR, pero es verdad que... Y por ahí el pisotón a, ¿cómo se llama? A de Rodrigo también, ¿no? Sí, también, en la de Mata, sí. Esa discrepancia, ¿no?, entre Xavi y Chimata, esa primera amarilla directa, te hemos visto casi ir a parar un poco a tus jugadores al descanso, no sé si nos puedes decir... Hombre, es que era normal. Es decir, si ahí el árbitro te ha explicado algo, ¿no?, porque hay cosas que, verdad, no se han entendido. No, Rodrigo le decía que le explique el por qué no fue a revisar la amarilla, perdón, el pisotón que había recibido él, de la misma manera que la de Xavi fue el codazo, segunda amarilla, y el árbitro le había dicho que después se lo iba a explicar, y bueno, en ese momento no se lo explicaba, y él le preguntaba, pero me dijiste que me lo ibas a explicar, y él le decía, bueno, vaya para allá, y bueno, nos pusimos en el medio para que la situación se tranquilice, y que el árbitro esté tranquilo, y que, bueno, pueda seguir dirigiendo el partido como lo dirigió. Última pregunta. Hola, Cholo, aquí enfrente de ti, Antonio Ruiz, Cadena Copé. Da la impresión de que hoy ha hecho lo más difícil el Atlético... Da la impresión de que hoy ha hecho lo más difícil el Atlético de Madrid, ¿no?, que era sobrevivir con uno menos desde el minuto 37, ponerse 3-1 en el minuto 85. A ti se te veía pedir en todo momento cabeza, calma... ¿Qué faltó? ¿Qué crees que le faltó a tu equipo ahí en ese momento? ¿Frialdad? ¿Pagar el partido? Lo que comenté recién, es muy difícil cuando juegas con uno menos, y un equipo suma a tanta gente en ataque, y obviamente propone centros anteriores, centros de los costados, por eso quería referenciar con el partido del año pasado, cuando... no, el año pasado no, hace dos años, cuando ellos habían quedado con uno menos, y nosotros insistimos tirando centro, tirando centro, Luis Suárez todavía han dicho que tenía que salir y no había salido, y metió dos goles con uno más nosotros, no es fácil sostener los partidos, cuando obviamente vos tenés mucha cantidad de gente dentro del área, como hoy la tuvo el Getafe, ni que hablar que encima vino una de penal, ¿no?, que ni siquiera fue de jugada, pero es verdad que estamos recibiendo más goles de lo debido, y que en esa faceta necesitamos mejorar. Vamos por finalizar a la rueda. Pues vale, pues bueno, yo seguiré diciendo que veo poca autocrítica, que ya no es que se excuse con el tema de muchos partidos, que lo ha dicho, pero... Pero bueno, el tema del arbitraje está claro que no se puede quejar, no puede decir más que lo que ha dicho, ¿no? Pero me ha preocupado lo del cambio de Llorente, preocupación con Llorente, y la petición... Para mi petición, no sé que vosotros me lo dejáis en los comentarios, pero no sé si vosotros lo pensáis, petición de más jugadores como Griezmann. Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo. Nos vemos, gente, esto es todo.